Justamente el modelo a implementar para el regreso a clases de las principales universidades de Medellín varía entre la virtualidad total y la alternancia. Actualmente todas las instituciones se encuentran al día con las actividades pendientes del primer semestre del año y en su mayoría ya iniciaron con el segundo semestre académico del año actual. Estudiantes de la Universidad CES regresaron a las instalaciones bajo el modelo de alternancia con una capacidad del 38%, es decir, solo 1.660 estudiantes de los más de 4.000 que hay matriculados podrán coincidir en la misma franja horaria. La universidad ha definido un pico y facultad donde unas facultades vendrán lunes, miércoles, otras martes, jueves, otros viernes, otros sábados y no tendremos una mayor aglomeración de personas ni estudiantes. El ITM, Colegio Mayor y Pascual Bravo también implementarán la alternancia para sus 34.340 estudiantes al igual que la Universidad de Medellín, EAFID y UPB. Esta última en un piloto inicial obtuvo una respuesta positiva de los estudiantes para implementar la virtualidad. Una encuesta nos arrojó que el 92% tienen una alta satisfacción y volverían a realizar esas prácticas. Nos preparamos para el retorno a partir del 10 de agosto a las sesiones prácticas, los laboratorios y los talleres que corresponden a la programación del segundo semestre. Por su parte, la Universidad Nacional priorizará el regreso a las aulas por turnos, unos de manera presencial y otros de manera remota, mientras la Universidad de Antioquia no abrirá sus campus y las clases serán virtuales en su totalidad. Como lo hemos planteado en diferentes medios, el semestre 2022 va a ser totalmente virtual, completamente virtual, solo se recibirán, digamos, algunas excepciones muy puntuales que de acuerdo a la resolución establecida por la rectoría deben pasar por el consejo de sede para poderlo aprobar. Los estudiantes que vayan a salir de sus casas deben estar inscritos en las plataformas de la Alcaldía Medellín Me Cuida.